¿La cagó esto? ¿Se muera la cagó? ¿Se muera la cagó? Ya, tranquila, 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 tranquila. 27 de febrero del 2010, la tierra rugió, terremoto en Chile, y no era lo único que teníamos que vivir. Talcahuano, 5 con 57, esa misma madrugada. Este es un impactante testimonio audiovisual jamás visto en Chile. Es una oficina de la caja de compensación de los Andes, recién inaugurada. Resume la tragedia de ese día inolvidable. Da cuenta de lo que tantos hablaron, pero aquí lo vemos. La fuerza del tsunami que destruyó todo. Y puso a prueba también el espíritu humano, ejemplificado en este hombre que llegó arrastrado quién sabe de dónde y lucha por sobrevivir. Luego de estemar sus fuerzas y angustiantes momentos, es capaz de salir del torrente. No conocemos su identidad, pero el agua retrocedió y nadie imaginaba lo que Chile y el mundo tendrían ante sus ojos. ¡Mire cómo se viene saliendo al mar! ¡Apúrense! ¡Míguenla, míguenla! ¡Pero, pensé que era una pesadilla! ¿Son las primeras casas de dicha? ¡Oh, Dios mío! La gente flotaba, no había nada que hacer. Hasta aquí hay mucha gente muerta. Bueno, hemos tenido por fin... La cara de carabinero con mucha información. Está en función del Mable. ¿El Mable? Temuco, 8... La crisis golpeó a todas las estructuras del país, incluso a sus máximas autoridades. Como quedó en evidencia en este video captado de la Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI. En los momentos iniciales reinaba el desconcierto para estipular una respuesta inmediata a la cosa. ¿Cuál es mi dificultad? Investigaciones posteriores demostrarían inaceptables falencias en organizaciones como la misma ONEMI y el Shoah, encargado de dar la alarma de tsunami. Pero, esa es otra historia. Chile despertó en el suelo. El terremoto fue de 8,8 grados, un sismo de proporciones históricas. El tsunami hizo el resto. Ambos golpearon más de 630 kilómetros de territorio nacional. Alteró el eje de la tierra. Tres cuartas partes de la población de este país sufrieron algunas de sus consecuencias. Gracias a Dios, gracias a mi madre. Y todo junto a mi familia. Estamos con vida aquí para mí, lo más importante. Pero no fue solo dolor o desolación. Mostraron sus inicios lo peor de nosotros. Lo único que pido, leche. Lo único que queremos es comida, comida. Jornadas marcadas por el pánico en la población. Colapso generalizado de las comunicaciones y servicio fácil. Pero además, una aguda crisis de orden y seguridad pública. Saldrán a la calle. Cerca de 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas actuarán con severidad y con oportunidad para controlar las distintas situaciones de alteración del orden público. Aquí vemos cuando ha rescatado el último de los cuerpos del edificio Alto Río, en la octava región, uno de los símbolos de la catástrofe, aquí y en todo el país. Tenía 119 residentes, dejó 7 fallecidos, entre ellos una mujer con su hijo de 8 meses y un segundo menor de edad. A la hora del sismo, habían aquí 79 personas, 52 salieron por sus propios medios de entre los escombros y 27 fueron rescatados por los equipos de emergencia. Murieron 521 personas, 56 desaparecidos, 370.000 viviendas destruidas, se cayó el 70% de la capacidad hospitalaria del país, 7.000 colegios dañados, 900 pueblos o localidades rurales y costeras afectadas. Pero ante todo, dolor, mucho dolor. Quedó sepultado por un casa y todo. Yo lo llamaba, lo llamaba, pero ya fue tarde. La conformidad que me queda es que estamos todos vivos. Y de alguna manera, por otra voy a tener que pararnos. Mostró lo peor de todos nosotros, pero también una voluntad nacional de levantarse y ayudar a los más afectados. Un movimiento de proporciones épicas hizo que viéramos a cientos de miles movilizarse por los damnificados. En la campaña Chile Ayuda a Chile, este abrazo entre la presidenta saliente y el mandatario entrante, simbolizó de alguna forma ese espíritu. Chile estaba primero. Así, el proceso de reconstrucción que durará varios años puede entenderse como una oportunidad. Claro, porque ese día, como tantas veces en la historia de la humanidad, experimentamos la pequeñez del ser humano frente a la fuerza incontenible de la madre naturaleza.